Así amigos televidentes, es como estamos empezando la llamada Semana Mayor. Es un compromiso, bueno, pues para todos los católicos, un tiempo para reflexionar y reforzar la fe y la esperanza, sobre todo en estos momentos tan duros que vive nuestro país. Esto es un llamado de atención y de reflexión para motivar y crear un cambio en nuestras vidas y así llegar a convertirnos en mejores cristianos. Así que les comentamos que van a haber nuevas restricciones del COE cantonal de Guayaquil, que van a haber prohibiciones del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, van a haber un montón de situaciones que, bueno, pues ya les vamos a comentar para el feriado de Semana Santa. Vamos a ver. La Semana Santa es una conmemoración cristiana que recuerda los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los días centrales para esta celebración son jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Un tiempo en que los devotos dedican a la oración y reflexión sobre sus acciones y los cambios que deben realizar para acercarse más a Dios. Esta Semana Santa la viviremos con mucho fervor en nuestras familias y los que puedan también lo harán en los diversos templos católicos del país. Vivamos esta Semana Santa con mucha fe y mucha devoción, confiando en Dios. El Jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos, la institución de la Eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de pies. En este día, los católicos visitaban siete templos o iglesias, con el objetivo de agradecer a Dios el don de la Eucaristía y el sacerdocio. Este año, debido a la pandemia, todos estos actos están prohibidos. Los que no pueden acudir al templo deben unirse a las diversas celebraciones por medio de las redes sociales, los medios de comunicación, este canal que siempre nos ayuda. Y así podemos celebrar nuestra fe. Mientras que el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo y la resurrección en el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna. Este día, los devotos ayunan y se abstienen de comer carne como penitencia. El Sábado de Gloria, se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Jesús, que ocurre la madrugada del domingo. Conocido también como el Domingo de Pascua, que se recuerda la primera aparición ante sus discípulos. Un día que refuerza a los creyentes su fe y esperanza de una nueva vida. El viernes tendremos solamente el rezo del Viacrucis en las iglesias. No haremos procesiones porque éstas siempre congregan a mucha gente. Por eso solamente se harán estas manifestaciones de fe dentro de los templos. Y así nos preparamos con mucho fervor para celebrar la Pascua de Resurrección con las misas en los horarios habituales. Una Semana Santa diferente por la pandemia. Sin embargo, motivados por la fe en que vendrán días mejores. ¡Gracias!